¿Y cómo? ¿Te dijo producción o vos ves todos los programas? ¿Eh? Es fan. Primera vez. La vez porque la veo. Ah, primera vez porque la veo. Sí, sí, porque no ocurrió. El otro día estuvo Sandra Mianovich y la vié y nunca pasó, me parece. De todas maneras, claro, un tema tan conocido, tan metido en todos este tema, ¿no? Cuando lo escuchás es como... Sí, es un tema muy, muy metido en el corazón de los argentinos. Es una sorpresa, debo decir que... No, 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 es que ni siquiera como... No, 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 puede pasar y es lo mismo, no. Lo que pasa es que bueno, justo lo tenés al tipo que... Preparado. Listo, este tema fantástico, rescata mi corazón, lo va a hacer Leandro de 32 años. ¿Quién se llevará hoy el viaje a Bariloche? Música. Esta noche pensé en pasarte a buscar Que estés lista a las diez y invitarte a cenar A esos sitios que nunca te llevo Y a la luz de la luna confesarte un deseo A la orilla del mar diré frases de amor Iremos a bailar, beberemos yandón Y a la hora en que las princesas se enamoran Dejarás el salón por quedarnos a solas Hoy, puedo morir de amor, rescata mi corazón Y quédate conmigo Hoy, puedo morir de amor, rescata mi corazón Y quédate conmigo Esta noche tendré un buen auto prestado Con aroma francés y una flor de tu lado Pero escucho tu voz en el contestador Y mi noche de ensueños espuma Que tenés que estudiar, yo lo puedo entender Cumpleaños, papá, que le vamos a hacer Y tu novio volvió antes de lo previsto Está visto que hoy no es mi día Hoy, puedo morir de amor, rescata mi corazón Y quédate conmigo Hoy, puedo morir de amor, rescata mi corazón Y quédate conmigo Y les puedes decir que te has ido de acá A tu novio, a papá, a la universidad Y al fin por una vez esta noche Olvidarte de todo en mi coche Hoy, puedo morir de amor, rescata mi corazón Y quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo ¿Cómo cantó este temazo y enorme el tema de Manuel Weir? Es una maravilla Es una maravilla Está nuestro ese tema